a muchos partidos, pero afecta sobre todo a la imagen de un país que hoy le muestra al mundo titulares de que tiene un cartel de la toga. Eso es denigrante, eso no debería ser así. Y voy a arrancar con una frase de San Agustín. El que no quiere ser vencido por la verdad será vencido por la mentira. Y eso es lo que va a pasar acá. Porque todas esas mentiras van a ir mostrando uno a uno los culpables de este gran cartel de falsos testigos. Colombia está viendo un escenario de inversión de los valores, donde la gente buena es atacada y donde vemos cómo se enjuicia a las personas que han defendido el país. Y nosotros no podemos seguir cayendo en este tipo de juegos porque no es un buen antecedente para las nuevas generaciones. Acá la senadora Paloma Valencia mostró claramente un hilo conductor de los hechos uno a uno con la cronología. Mostró cómo se dieron cada una de las actuaciones. Una secuencia muy clara. Y senador Cepeda, yo le voy a contestar la pregunta. Usted nos dijo, preguntó que si había estado buscando los testigos. La respuesta es sí, ahí están. Las solicitudes de visita, las visitas que hizo. Más de 100, 21 solicitudes de visita al doctor Monsalve. La respuesta es sí, sí los estuvo buscando. Aquí no puede caber duda. El pueblo colombiano tiene que saber. Esa es la respuesta. Y yo voy a finalizar diciendo que aquí hay una empresa criminal de falsos testigos. Definitivamente. Una empresa criminal de falsos testigos que se ha aprovechado de las fallas que tiene este sistema judicial, que es claro que las tiene, para utilizar esas fallas y perseguir a los inocentes buscando que los culpen para ganar beneficios económicos y jurídicos. Tenemos que recuperar la respuesta. Gracias, representante.